de la ciudad de Chiapas. La gran logia amazónica del estado de Chiapas. Integrantes de la gran logia amazónica regular y confederada del estado. Diputada Rey de Madrid, Covilla, Presidenta de la Junta de Comisión Política del Estado. Representantes del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana. Funcionarios públicos, estatales y municipales. Gracias, legisladores, federales y locales. Señoras y señores. La democracia es el destino de la humanidad y cultura. La libertad, su indestructible arma. La perfección posible, el fin donde se dirige. Benito Juárez García. El día de hoy, la nación entera tiene homenaje a uno de los más grandes hijos de nuestra patria, Don Benito Juárez García. Hace 205 años, naza en San Pablo, Granado, Oaxaca. Ese hombre que a la postre sería uno de los padres fundadores del México de leyes y destituciones que nos ha sido legado y cuyo pensamiento universal lo ha hecho ser considerado el benemérito de las Américas. La historia nacional tiene escrito su nombre en sus páginas más brillantes, pues consagró su vida a forjar una nación en la que imperara la justicia, la igualdad y la libertad como ejes fundamentales de convivencia social. Benito Juárez García siempre manifestó en su placer y obra política. Quisiera que se me juzgara, no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son hechos. De su estatura de estadista hemos aprendido justamente la consecuencia de sus actos. Juárez fue el gran artífice de la república. Fue el más perdió defensor de las instituciones que hoy dan sustento a la vida nacional y fiel a sus convicciones, Juárez fue un hombre de grandes ideas, pero también de enormes organizaciones. A lo largo de su vida pública, como abogado, como político, pensador y funcionario, tuvo siempre la frente en alto, pues sus palabras encontraron eco en todas y cada una de sus acciones. Juárez portó con gallardía la bandera nacional en su andar itinerante por el territorio para proteger nuestra soberanía y hacer prevalecer el respeto pleno por las leyes que promulgó y defendió como única garantía para alcanzar una vida moderna y democrática para nuestro México, siempre anteponiendo la igualdad de las personas ante la ley, sin importar su origen, su condición social o su militancia partidista. En un acto de justicia histórica, debemos recordar, estudiar y difundir la obra Juárez, pues su huella en la vida mexicana ha sido permanente e indelente. Juárez representa, como el indio saboteco que fue, la diversidad y la riqueza de nuestras culturas, y la enorme potencialidad de las mujeres y los hombres de nuestros pueblos originarios, cuando se le reconoce y se le respeta su condición de ciudadanos con todos sus derechos y todas sus obligaciones. En Chiapas, la tradición juarista está representada en la trascendencia de próceres como Ángel Alvino Corzo, quien fue un patriota ejemplar y un liberal de primero, que por sus acciones fue nombrado por los gobiernos de Tabasco en Chiapas, Benemérito del Sur. Y junto con el Benemérito de las Américas, luchó por la patria contra la intervención extranjera, pero también contra quienes desde dentro combatían los principios de igualdad y de justicia que enarculó el héroe tan oaxaqueño. Las grandes acciones de reformas realizadas por este prócer de la patria, debemos conmemorarlas día a día, como el mejor homenaje que podemos hacer a Benemérito Juárez, la construcción de un Estado de Derecho donde nadie, nadie esté por encima de la ley. Por eso, hemos emprendido hoy en Chiapas, en forma responsable y con el impulso decidido del titular del Ejecutivo Estatal, una profunda reforma del Estado, legitimada por destacados expertos internacionales en materia de derechos y desarrollo humano, la cual salvaguarda los derechos fundamentales de los gobernados, otorga certeza, igualdad y seguridad jurídica a la sociedad y elimina la discriminación racial que precisamente el día de hoy también internacionalmente se conmemora. Nuestra Constitución local, con pleno respeto a las competencias del Gobierno de la República, incluye ahora obligatorias los objetivos del desarrollo del milenio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, con sus 33 artículos, aspectos que han merecido el reconocimiento internacional. Esta transformación de nuestro marco jurídico está encaminada a resolver de foto las causas que propician la marginación y la pobreza que miles de chiapanecos padecen, y asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables, de las mujeres, de los adultos mayores, de los migrantes y de los pueblos indígenas. Se ha ido liquidando con profunda convicción para asegurar la independencia del Poder Judicial, a quien se le dotó con un presupuesto no menor al 2% del gasto programable, superior a la media nacional que es el 1.5%, que nunca será inferior al asignado al año previo. Con lo cual, se fortalece el sistema de justicia en Chiapas para que se otorgue a la ciudadanía un servicio más confiable, transparente y expérito, como Juárez hubiera deseado. Otro componente básico de la reforma fue la creación del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, el cual amplía sus facultades al incorporar la tutela y salvaguarda de los derechos fundamentales de los indígenas. Los migrantes, las mujeres y niños, como una instancia incluyente de diversos sectores de nuestra sociedad. El Consejo, ahora ciudadano e independiente del Ejecutivo Estatal, se ha integrado, y así será en el futuro, como un órgano colegiado, cuyos miembros son seleccionados de la siguiente manera. Uno, por las universidades. Otro, por el Congreso. Dos, en forma abierta por la población indígena y no indígena de nuestro Chiapas. Y uno más, por los organismos civiles de derechos humanos. En Chiapas, nos sumamos al esfuerzo y trabajo decidido que ha venido organizando el Poder Ejecutivo del Estado, convencidos en todo momento de que haciendo frente común en forma conjunta con el Poder Judicial y los diversos sectores de nuestra sociedad es la única vía para alcanzar el pie común de nuestra patria chica. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Que viva el México y el Chiapas de libertades y de instituciones que nos devolvó! ¡Que viva Juárez! Muchas gracias.